¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Soy Álvaro, Sancho para los amigos. Tengo 31 años y soy de Burgos. Y desde hace tres mesecitos, pues soy el papá de Iris. Aquí la tengo. Enhorabuena. Gracias. A ver, a ver. Pues nada, que nació, lo tenía al pie sucio, me pisó. Ya le he dejado ahí el nombre para que cuando sea mayor lo borre. Qué bueno, qué bueno. ¿Es la medida exacta de la huella? Es su huella, sí, sí. ¡Ostras, qué bonito! Sí, la verdad que... Qué chulo, qué chulo, muy bien. Bueno, trabajo como celador en el Hospital de Burgos. Y nada, pues mis aficiones, los deportes, hago todo tipo de deportes. Pues ahora se me fastidió también el campeonato de España por todo esto del bicho de dardos. ¡Anda! Compites, ¿eh? Sí, sí. Aquí lo tengo también. ¡Os va! Madre mía, sus dos pasiones, ¿eh? Sí. Vale, vale. Y nada, también la música, me gusta mucho cantar, y tocó también la guitarra, va a modo autodidacta. Oye, 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 duelo de músicos aquí. Y nada, pero bueno, amateur, ¿eh? Vale. Y también mi verdadera pasión son los juegos de mesa. Sí. Tengo más de 130 en casa. ¿Cómo? Madre mía. Sí, pero bueno, que no me miréis así, que 5 o 6 los ha comprado mi mujer, ¿eh? Por eso los dados también, ¿no? Claro, claro. También los dados, claro. Aquí lo hice. Con la de veces que nos han dicho, en la mesa no se juega. Pues mira. ¿Eh? Pues mira. Yo se lo llevaba fatal, ¿eh? Yo se lo llevaba fatal, ¿eh?